Música Ya le saco todo el aire hoy Música Que es eso que ya van, como se llama? La safe Música Ahí se la vas a debajo para que no se saque Ey Espera, me entiendo la lámpara Ahí está, esperate, esperate Ya topa algo usted allá Háganse más para acá, andale así Espérate más Y ahí sale ya, quien nos va viendo allá De que lado yo no veo Acá está libre la puerta, está bien ¿Vale? 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 Ya lo grabaste para nosotros, man? No, no sé, no sé, no? Podrán- ¿Puedes agarrarlo para nosotros? Ok Cuando lo upload es para YouTube Y ves cómo... Tentar el saber Se nos cae ¿Y ahora qué se va a separar con él como que? A ver, lo de las presillas del... El... Cinto. No, hombre. Lo abaste de la cintura. Vamos ya a una. Dale, una. Mira. Dos. Parejitos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Está yendo de lado. Me tengo 9.8. Mucho de aquí. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Cuérense ahí. Vamos a pararla un poquito más. Parla más. Parla de aquí. Vámonos. 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 Pérense ahí. Paralo más. Eso. Aquí. Vámonos muy cerca. Uh-huh. Entonces. Dale. Una, dos, tres. Es sí, espérame. Ok. No se la escuche. No se la escuche. Puedes deslojarla. Ya la tenemos nosotros. El de cuatro. El de cuatro. Por aquí y bájala. Bájalo suavecito. Ahí así. ¿Sí lo pueden detener? Sí, está. Saca. Échalo para acá. Está en pieza izquierda. ¿Saco ya? Sí. Allá para lo tuyo. No, que lo salte. Ah. ¿Dónde va ahí? Va para allá. Oh, ya. Lo sacalo para este lado. No. 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 Así por el mismo abajo. No, no. Dale. Así empújalo. Sí, sí, pene. No, no, no. Carac. ¿Dónde le hicimos? Allá. En uno del tres. Ok. ¿Dónde está el ni para con? Deja ver si podemos meter para allá. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí va. Espérame. Tengo con la agarradera de allá. Ahí. Ya va. Ya va acá arriba. Pero de frente la agarradera. No, entonces así no va a caber, pues. Si no va a caber. Ok. Déjeme. Voy para enfrente. La voy a poner para este lado. Tú de ahí. Por si ahorita. Vale, vale, vale. Ahí va. Ahí está. Ok. Ahí va. Ok. Ok. Nada más encender de esa agarradera sin algúr. Derechito. Ya, espérame. Así, así como va. Así, así como va. Sí, sí. Dale vuelta a ese rosco nomás. Ahí va. ¿Quieres el lalí? No, allá no. ¿Vas pegado a la ventana va? Sí. Acuérdate que este es el de enfrente irá. Ahí. All right. All right. We can get it where the door faces, this way. Like the witness? Like... Oh, like this? That way, yeah. Oh, here? Yeah, I want it up against that. Oh, over there. Oh, ok. Oh, no. Oh, no. You let us know how far you want it from the wall. As close to the wall as you can get it. Here? So this wall? Yeah. Okay. All the way in the corner. Mm-hmm. There you go, man. There we go.